En este video hablaremos sobre uno de los temas más perjudiciales y más problemáticos para nuestro planeta. Este video se trata sobre el plástico. Desde que se descubrió el plástico ha sido uno de los materiales más funcionales en la historia y también ha sido muy económico, pero actualmente se encuentra destruyendo nuestro planeta por completo. En este video te voy a mencionar 5 problemáticas muy perjudiciales para el planeta que está provocando el plástico y nuestro consumo hacia el mismo. Número 1. La producción de plástico. El plástico puede ser producido de dos formas, desde el petróleo y desde los recursos orgánicos. Para las empresas es más factible realizarlo desde el petróleo debido a que es más económico. Para obtener plástico desde el petróleo, primero se debe quemar el petróleo para así obtener algunos derivados pétreos y así poder obtener el plástico. Sin embargo, cuando quemamos el petróleo, este emana algunos gases que son bastantes contaminantes para nuestra atmósfera, por lo que es un proceso que contamina muchísimo el ambiente. Entonces nos damos cuenta que producir el plástico desde el petróleo es muy contaminante, pero lastimosamente producir el plástico desde recursos orgánicos es más caro, por lo que no es factible. Por ende, producen plástico desde el petróleo, pero contaminan mucho la atmósfera. Número 2. La vida del plástico. Todos conocemos que el plástico demora mucho en degradarse, puede tardar de entre 100 hasta 1000 años y es muchísimo tiempo. Eso quiere decir que cada botella que nosotros consumimos se va a quedar aquí por mucho tiempo. El plástico va a vivir más de 10 vidas que la nuestra. Entonces, entre más se consume el plástico por persona, más plástico habrá de aquí a 1000 años. Número 3. La degradación del plástico. Como había mencionado, el plástico demora de entre 100 a 1000 años en degradarse. Entonces, en todo este proceso de degradación, el plástico va emanando muchos gases. Entre estos está el metano y el etano, que son gases que perjudican también a la atmósfera. Todo ese plástico que encontramos en los basureros o en el mar, al momento que se van degradando, están matando o destruyendo a la atmósfera. Entonces, ¿de qué vale que el plástico se degrade por sí mismo si poco a poco va a ir destruyendo nuestra atmósfera? Número 4. El plástico en el mar. Bueno, el plástico en el mar ha sido una problemática muy debatida en los últimos años, debido a que afecta a los animales que viven en el mar. Sin embargo, estamos ignorando muchas más problemáticas que este causa en el mar. Verán, la mayor parte de oxígeno que nosotros respiramos proviene del mar. La mayoría de plantas realizan el proceso fotosintético para brindarnos oxígeno puro. El plástico que se encuentra en el mar obstruye los rayos solares para que lleguen hacia las plantas y así realicen los procesos fotosintéticos. Entonces, el plástico que se encuentra sobre la superficie del mar no solo está afectando a los animales, también nos está afectando a nosotros. Debido a que el oxígeno ya nos está purificando, por lo que va a haber más abundancia de dióxido de carbono. Así que, entre más plástico se encuentra en el mar, menos plantas van a realizar la fotosíntesis, por lo que nosotros vamos a seguir respirando, en este caso, más dióxido de carbono. Y esto es muy perjudicial para nosotros. Quinto, microplástico. En los últimos años, los investigadores han luchado contra la contaminación plástica de diversas formas. Entre todas estas investigaciones, se ha descubierto que el plástico, al momento de degradarse, desprende pequeños residuos que son de tamaño micro. Eso quiere decir que no se lo puede ver. Y este residuo resulta ser microplástico, o sea, plástico que no podemos visualizar. Este microplástico puede ingresar a nuestro organismo sin que nos demos cuenta y puede afectar a todo nuestro interior. Y esto es bastante crítico debido a que se ha identificado microplástico en el útero de las mujeres cuando se encuentran en el embarazo. Imagínense, es muy perjudicial tanto para la mamá como para el bebé. Entonces nos damos cuenta que el plástico se encuentra afectando a la atmósfera, a la naturaleza, al ambiente, a los animales y hasta nosotros. Y por eso tenemos que poner cartas al asunto y dejar de consumir mucho plástico. Cabe mencionar que también existen muchos procesos para poder combatir la contaminación plástica, como la biodegradación del plástico y también la creación de bioplástico. La biodegradación del plástico, ya mencioné en un video de cómo los hongos pueden comer el plástico. Y el bioplástico se encarga de realizar los mismos envases de plásticos como vasos, terrinas, platos, pero en este caso con materiales orgánicos para que estos se degraden en menos tiempo y no causen contaminación. La lucha contra la contaminación plástica es evidente, como por ejemplo el reciclaje. Lo que hacen las fábricas es reunir muchos residuos plásticos para cortarlos en trocitos para así crear plástico que venga de envases que ya no se utilizan y no que venga del petróleo. Y eso es una buena forma para combatir la contaminación plástica. También hay que tener en cuenta que en los supermercados venden vegetales o frutos que vienen empacados en plástico. Hay que ser un poquito conscientes y evitar la compra de estos productos, debido a que estos son muy dañinos para el planeta. Nada nos cuesta comprar los frutos o los vegetales con su cáscara y evitar comprarlos con estos empaques de plástico. Y también podríamos dejar de utilizar este tipo de plástico. Todos los envases plásticos causan daños al planeta, pero el de aquí es más dañino aún. Así que cuento contigo. Y si te gusta la investigación, podrías contribuir investigando sobre el bioplástico o también sobre la biodegradación. Son temas demasiado interesantes, pero también son temas primordiales ya que pueden salvar muchísimas vidas. Así que tenemos que proponernos a salvar el planeta y hacer mucha conciencia como humanos sobre esta problemática de la contaminación plástica. Juntos debemos de combatir la contaminación plástica. Si no hacemos algo desde ahora, en unos años va a ser muy tarde. Y bueno, espero que te haya resultado muy interesante el video. Si quieres argumentar algo, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me apoyaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.